jajajaja 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 a ver estrella lu corre os digo que vais a perder vamo gente y eso es bueno si siempre es bueno y dicho esto de los sponsors que parece una tontería pero a mi me gusta decirlo porque es bonito ser agradecido vamos a empezar por favor ve cambiame el sombrero adios suerte gona lo siento te lo perdono porque eres tu eh suerte silencio X jajajaja 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 te vas a defender no te dejo que te defiendas no puede ser yo voy a decir una cosa yo es que no puedo mentir yo no puedo mentir yo es que la vista y para perdón a tu compañero te diría que no es mi compañero pero no te lo voy a decir porque yo he dicho que no puedo mentir pero tampoco soy un delato para una siguiente partida le damos permiso para la próxima partida pero no en esta quien te ha pillado por eliminación me he votado a lily 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 es chincheto si soy yo chincheto nos quedamos en el medio mata uno por lo menos mata a mi dejame en paz que tengo que ir a estrujar hojas ah vale ahora ahora yo soy un fantasma y puedo atravesar misiones y todo pero muteados muteate por favor muteate ah si 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 me tengo que mutear mute hola alguien puede hacer una prueba de sonido gracias pa pa oh 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 pues mi que golunya estupendo gracias ya podéis seguir haciendo cosas a ver que ha pasado aquí que rápido eh yo yo apuntaría a lu pero bueno lo podemos hablar pero a ver a ver a lu me voy a tragar porque yo apuntaría pero tengo la tabla rota yo he bajado abajo abajo ahí pero estoy haciendo las tareas que 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 abajo de que lo que hice un momento tranquilo yo lo he visto todo el rato muy cerca de mi eh donde es el cadáver a ver el cadáver estaba abajo pero con la cara tío al sur amigos donde las cajas pero la movida es que yo me he metido a la derecha para descargar unos datos que hay en la sala esa donde hay un ordenador grandote y estaba ahí y estaba ahí y lu justo ha salido de la puerta girando a la izquierda no tío explícame por favor explícame por qué cuesta tanto hacer emisión de la puta tarjeta por favor que si está abajo a la derecha vamos a ver estoy haciendo tareas estoy tranquilamente haciéndolas tío no hay un problema o sea yo yo tu vota que entra siempre me votas yo sé que tú me quieres mucho pero yo no soy Wizzak deja de acusarme porque al final el que te vas a ir a ver estrellas vas a ser tu campeón escúchame que te ha sido de electricidad hacia la derecha abajo si el cadáver está ahí eres tú yo te voy a dar a ti pero es que no pero acabamos a ver estaba haciendo la emisión de la tarjeta yo estaba haciendo un montón de tareas y estaba viendo todo el rato a Lu yo creo que no le ha dado tiempo a matar a nadie es que yo no he matado a nadie como lo puede matar si no soy yo es que no puedo aceptar aceptarías cabrones porque eso avanza poco eh me estoy liando si que yo no soy Lu para donde ha sido después de salir de esa sala ¿de dónde? ¿de dónde? yo no sé, la sala abajo del ordenador donde he entrao yo yo no he visto nada pero me fioo de gola haber yo bajado he hecho esa tarea me he ido para el centro donde estaba Lili a hacer la parte de la tarjeta y no he hecho tarjeta pues donde estaba el cadáver, Loquete que no tengo cadáver que yo no he hecho ningún no he visto ningún cadáver te lo digo en serio yo voto a Lu por hacer bulto Vale ¡Hola! 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 Os digo que vais a perder estamos a los inocentes y no tenemos Madre mía, vamos a parar Acaba de ser padre, hombre Ah, no va a ser padre, dice Super importante ¿Quién has votado? Puta calle Muy mal, muy mal Hostia, a mi no me votéis Mierda secas, que yo no soy, que estoy haciendo mis putas misiones Que me dejéis tranquilo Lamentable espectáculo Si queréis, votamos al chincheto Nada Vete conmigo Wiza, por favor, ven Vienes por aquí Ven, ven, sígueme Ven, no voy Sígueme, coño, ven a hacer misiones conmigo Deja de hacer el canelo Escúchame, voy a esperar a que se te pase el cooldown No voy a irlo, ¿sabes, no? Que me dejes en paz, colega Quita esa puta alarma, adiós Gracias mandrion por censos de cuenta, Euritos ¿Vamos a ir ? Que me dejes en paz No me empie Me empie No me empie No me empie No me empie ¡Gracias! Me acabo de encontrar el amarillo Lili a la derecha del todo ¿Dónde? A la derecha del todo, no sé, a la parte de la derecha del todo El mapa, donde los escudos Ah, vale O sea, yo venía desde cafetería He bajado a tirar hojas Y cuando iba a hacer la derecha, porque tengo que hacer una misión arriba En lo de enderezar la nave O mover la navecita, o sea, haciendo el zigzag Me he encontrado al cadáver de Lili Vale, una cosa, pero tú estabas en reactor Que ha sido el segundo en venir Yo he ido en reactor y vido para arriba He ido a cafetería, me han encerrado en cafetería He tenido que bajar hacia Hacia lo de las hojas Y luego he dicho, bueno, pues luego voy para la derecha ¿Quién no ha sido el cabrón? ¿Quién no ha sido el cabrón cazar a la derecha? ¿Tú has visto a Chinche haciéndose el escáner? Huizac es un capullo Igual es Huizac, con tanto con tirarme Tanto con tirarme No, porque él estaba en las cámaras, yo lo he visto Mucho rato Pero Huizac no habla, por lo que sea ¿Qué? Perdón, que se me quito el audio Lo que dije de Chinchetto es verdad Yo estaba en cámaras y bajó O sea, pero quiero decir También vi a Rubi y a Gona en la izquierda Con lo cual, si no es Chinchetto es para Cetamor Uno de los dos ¿Me quieres dejar tranquilo? Yo he visto a Chinchetto en el escáner Tú lo has visto, Huizac Y estabas ahí conmigo Yo le he visto encima del escáner Pero como no lo podía comprobar No te lo puedo decir Vale, pues yo votamos Bueno, pues escucha ¿Qué cojones? A ver, a ver Yo no te quiero para No, Gona, Gona En este juego se puede skipear también Porque echar gente Siendo inocente Luego hace que perdamos la partida Pero, pero, ¿por qué Huizac ha dicho antes Que echésemos a Chinchetto ahora Y ahora no estamos echando a Chinchetto No, porque he visto a Chinchetto hacer muchas pruebas Y lo que ha dicho es verdad Porque lo vi en cámaras Como Rubi y Gona están en la izquierda Y ahí es un poco más Pero Chinchetto Cuando Tonacho Le echamos al principio No, Gona, Gona Que Rubi lo he visto yo Ya, pero Rubi Yo lo he visto un rato Pero se ha pirado Y no, que lo he visto yo en cámaras Que estaba en la izquierda Pues entonces tiene que ser para A ver, yo no soy Pero sería muy gracioso Que Chinchetto ganase Después de que Tonacho Se ha vuelto a la prima Que no, que Chinchetto Se ha hecho el scanner Delante en nuestra cara ¿Me podéis dejar tranquilo, por favor? Gona, ¿tú tenías scanner Para poder comprobarlo? No, no, no Pero la posición Lo único que has visto Es a Chinchetto Encima ante el escenario Joder, porque tiene que hacer La puta misión, Tronco ¿Cómo voy a estar encima del scanner Por puto gusto? Escúchame, el scanner Le toca a dos personas por partida Con lo cual La probabilidad De que no podamos comprobarlo Es alta Entonces Yo skipearía Y sabemos que son O Paracetamor o Chinchetto Yo como mambo Bueno Adiós ¿Quién me ha votado a mí? Dejadme en paz, Tronco Adiós Paracetamor Ah, pues no era Vale, los O sea, todos tenemos que hacer Misiones Por favor Hacen misiones y déjame tranquilo Que es que si no perdemos Porque eso sí Tienes que poner la fuerza De la pella Mirando hacia ti Para que funcione Mejor Con tu La verdad Es súper Eh, cae Si no me ocurre Si no recuerdo mal Ah, si no tengo cosas que hacer Pero ¿Así mejor? Me falta uno Mucho mejor Perdón, perdón Es que en verdad Tengo un invento en el soporte No está bien puesto Está puesto muy chungui De nada, chat Me te oye Para Esa mala Ah, no Esa Perdón, perdón, perdón Bueno, estoy muertísima Así que Quizá que eres un cabrón Es un cabrón El Wizak Le acabo de ver Matar Qué cabrón He venido corriendo A pulsar el botón Y ha reportado El puto cadáver Qué hijo de puta es Qué hijo de puta es Qué hijo de puta es El Wizak Eres un cabrón ¡Gona, bótale! ¡Gona! ¡Bótale por favor! ¡Gona! ¡Que no te la líe! ¡Bótale! ¡Bótale! ¡Gona por favor! ¡Te lo pido! ¡Bótale! ¡Bótale tío! Me cago en la hostia Es un cabrón ¡Es un cabronazo! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡Gona! ¡Gona! ¿Eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Pero cómo eres tan cabrón, Guiza? ¡Que eres un maldito cabronazo! O sea, es que has volado, tío No me han matado por el puto cooldown ¡Eres un mierda seca! ¡Chaval! Voy, voy, voy Sí, sí, defiéndete ahora, venga, suelta, suelta Tu mierda. Si me dejas hablar Yo te lo digo. ¡No te voy a dejar a la una mierda porque eres un cabrón! Eso lo que eres Mira, espérate. 3, 2, 1 Mira Votao. Tomad por culo ¡Gona! ¡Vota-li ganamos, tronco! ¡Vota-li ganamos! Te la lleva liando desde el primer momento ¿No pasa nada, tío? ¿Gona? ¡Vota-li ya! ¿Pero si no me has dejado ni hablar, Gona? ¿Por qué matas tiene que hablar? ¡Vota ya, Guiza! ¡Venga, acaba con esto! ¡Vamos! No voy a votar a mí mismo porque esto es lamentable O sea, esto es... ¡Vos! ¡Vamos! ¡Oh, loco! ¡Oye! ¡Oye, tío! ¡La jura, tío! Ha echado a Lu, ha echado a Para, y luego me ha echado a mí. ¡Sí, sí! Me parece un poco lamentable. ¡Lamentable! ¡Está riendo durante 40 segundos! ¡Gona, te he dicho! Espera un segundo que te lo explico y en cuanto has podido votar has votado. ¡No más dejadela! ¡No, es que hasta la vanta, tío! ¡Hasta la vanta porque estás riendo! ¡Claro! ¡No me voy a reír! ¡Hasta la vanta desde hace una hora! ¡Con chinchitos! ¡Tampo vueltas alrededor mío! ¡Tío, ha sido buenísimo! ¡Weefaz con el asiento! ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Quiero esa partida, tío! ¡Quiero esa partida, tío! ¡Oye, gracias, Canegrim! ¡Oye, gracias, Canegrim! ¡Hostia, tío, me dejo la voz para ganar, tío! ¡Hostia, tío, tío! ¡Qué guapo! ¡Chinchito, chinchito, tío! ¡Es que he visto tu jugada! ¡Jugando al pilla-pilla con Wizzac! ¡Me ha encantado, tío! ¡Has sido buenísimo, tío! ¡Has sido buenísimo! ¡Me he cagao, eh! ¡Has sido buenísimo, tío! ¡Joder! Vamos a intentar mantener el nivel, ¿vale? Sí, sí, sí ¡Madre mía, tío! No sé si podremos No sé si podremos ¡Has sido buenísimo, tío! ¡Co-pa-ba